¡Qué rico! ¡Eso! Y nos vamos a toda la selva peruana ¿Dónde está la gente de la selva? ¡Bailando! ¡Eso! Este es mi rica, esta guampa La música y melodía de mi selva peruana Bailando alegre yo te conocí Saltando alegre yo te quedé en el amor Bailando alegre yo te conocí Saltando alegre yo te quedé en el amor Así, así, trate en mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar de ti Así, así, trate en mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar de ti ¡Bailando! ¿Dónde está la gente linda de la selva? ¿Dónde está mi gente linda de la selva? Tú también, mi amor, vamos a bailar, ¿sí? ¡Eso! ¿Cómo lo hacen las chicas de alma bella? A ver, a ver ¡Eso! Tarapoto, Yurimahuas, Tingo María ¡Allá vamos! ¿Cómo baila eso? ¿Y dónde están todos esos? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Y cómo lo cantan? ¡Eso! ¡Vamos, Pamela Franco! ¡Le ponemos sabor selvático a la tarde! ¡Ay, cuñado le gusta que le cierre el pantalón! ¡Ay, cuñadita me dice no me vayas a morder! ¡Ay, cuñadita me dice no me vayas a morder! ¡Ay, cuñadita me dice no me vayas a morder! Ay, ¿qué hago con mi colado? Que se pone caliente. Ay, ¿qué hago con mi colado? Que se pone caliente. Ay, y cómo es el agante de los olivos con las manitos arriba. Hey, 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 hey. Y que se sienta esa alegría. Sí. ¡Ya! ¡Eso! ¡Nos vamos a Yacuabamba! Domingo 17 de junio, Yacuabamba. ¡Seguimos, seguimos bailando! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Mi compadre sacó largo, mi compadre sacó largo. Mi comadre lo maltrata, mi comadre lo maltrata. Mi compadre lo maltrata, mi compadre lo maltrata, mi comadre se va a fiesta, mi comadre se va a fiesta. Llora, llora, sacó largo, tu mujer te va a pegar. ¡Ah! ¡Ah! Así, 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 moviendo, 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 redondo, redondo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Alma bella! Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconden la anaconda, ya todos tienen cuidado. Yo, compadre, te hago recordar que la anaconda te va a devorar. Cintura, cintura, cadera, cintura, 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 abajo, 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 abajo. Para todo el Perú, domingo de fiesta.